Omar Rodríguez, Disco Móvil Moreno Sus paisajes pintorescos ya lo muestran Por todos los laterales hay que verlas Qué bonitas son, qué bonitas son Las lomas de nuestra isla son las más bellas Qué bonitas son, son, son las más bellas Qué bonitas son, son, son las más bellas Oye las lomas de San Germán son las más bellas Qué bonitas son, son, son las más bellas Preciosas y redonditas te digo que son todas bellas Qué bonitas son, son, son las más bellas Por eso es que yo te digo si tú dudas Ven, ven a verlas Qué bonitas son, son, son las más bellas Qué bonitas son, son las más bellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!